Hoy en Takoyakis, en la noche de los tiempos, adaptación de Goutanabe de H.P. Lovecraft. Planeta Comic continúa trayendo a España las adaptaciones del maestro del terror cósmico H.P. Lovecraft, adaptadas por Goutanabe. Este tomo incluye al inicio algunas ilustraciones a color, donde aparezcan en profundidad el estilo de H.P. La historia comienza cuando un profesor de universidad sufre un extraño episodio de amnesia, y despierta 20 años más tarde. Durante este tiempo, ha actuado de forma extraña y trata de averiguar qué es lo que le ha sucedido. A pesar de lo denso de la narración, Goutanabe se toma su tiempo para explayarse con algunas ilustraciones en Splash Page. Nos encontramos ante un estilo de dibujo que se aleja de los cánones del manga convencional, llegando a confundirse con el estilo europeo. Poco a poco, el protagonista tiene flasazos de su vida perdida, relacionándose con unas extrañas e inquietantes criaturas que han ido recopilando la historia y el conocimiento de la humanidad. Míralos que cuqui, escribiendo con sus tentaculitos. En resumen, si queréis iniciaros el universo Lovecraft, estamos ante una muy buena puerta de entrada. Y si ya lo conocéis, solo tenéis que sentaros y disfrutar de esta inquietante adaptación.